Muy buenas, Jordan. ¿Qué tal? Bueno, parece que no funciona el audio. Ahora sí, Jordan. Muy buenas tardes. Oye, gracias por estar aquí. Vaya día de ponencias que llevamos, ¿eh? Vaya pasada de eventazo. Así es. Bueno, vamos con tu charla, Jordan. Te voy a presentar antes de empezar, ¿vale? Directamente desde Venezuela. Un saludo a todo Venezuela. Es un desarrollador de soluciones web para pequeñas y medianas empresas, dedicándole casi toda su atención al desarrollo con WordPress. En esta ponencia nos va a enseñar a conectar los plugins y temas personalizados con una biblioteca que te permitirá proporcionar actualizaciones automáticas a los usuarios desde su propia web o desde el servidor privado. ¿Cómo es esto? Pues, oye, tenemos aquí a Jordan para que nos lo enseñe. Jordan, tu ponencia, actualizaciones automáticas para tus plugins y temas personalizados. Os recuerdo a todos, preguntas al final de la ponencia, ¿de acuerdo? Jordan, adelante. Son todos tuyos. ¿Vale? 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 Mi nombre es Jordan Suárez, vivo en Venezuela y soy desarrollador y diseñador web especializado en WordPress. También soy miembro activo de la comunidad, trabajando con los equipos Políglotas, WordPress TV, Soporte y además he compartido algunos plugins en el repositorio oficial. Si quieren contactarme, pueden hacerlo desde mi web o mis cuentas de Telegram o Twitter. No se diga más y pongámonos manos a la obra. Esta es la web de un cliente que todavía está vacía. De hecho, si nos vamos a plugins, todavía no hay nada. Este cliente quiere mostrar en la parte superior del escritorio frases tomadas de las canciones del cantautor venezolano Simón Díaz. Partiendo de Hello Dolly, el famoso plugin de WordPress que viene instalado, le hice una versión creolla llamada Hola Tío Simón. Este plugin está constituido básicamente de este archivo holatiosimón.php y ya tiene algunas canciones instaladas o escritas. Esta es la versión inicial, así que vamos a llamarla Hola Tío Simón 1.0 y la guardamos en el formato zip, que es el que nos permite usar PHP y específicamente WordPress desde el escritorio. Vámonos un momento a WordPress, el escritorio específicamente el gestor de plugins, añadir nuevo, subir plugin, seleccionar archivo y seleccionamos el archivo que acabamos de comprimir. Vamos a hacer clic en instalar ahora y apenas instale podemos activar el plugin. Ya el plugin empieza a aplicarse, de hecho sí, actualizamos, va cambiando la frase tal como lo quería el cliente. Pero ahora el cliente quiere que aparezca el nombre del cantautor al final. Vámonos entonces a abrir el directorio de desarrollo del plugin con mi editor de código favorito, Visual Studio Code. Bien, estando aquí voy a ubicar la línea donde debería añadir el nombre del autor, específicamente esta. Voy aquí a escribir yo largo Simón Díaz. Ahora voy a seleccionar esa frase y voy a encapsularla en una etiqueta HTML, Strong, que me permite añadir negrita al texto. Ahora voy a cambiar la versión del archivo a la versión 1.1. Y vuelvo a guardar este directorio en formato zip y añadiendo el final 1.1. Aceptar. Ya tengo la versión 1.1 del archivo. Entonces voy de nuevo al escritorio, específicamente al gestor de plugins, añado un nuevo plugin, le digo que voy a subir uno, selecciono el archivo, específicamente el 1.1 y hago clic en instalar ahora. El problema es que WordPress me va a devolver un error porque el nombre del directorio es el mismo. Es aquí donde cobra importancia tener una solución que nos permita actualizar desde un espacio, digamos, privado. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Este es el repositorio en GitHub de la biblioteca Plugin Update Checker. Esta biblioteca está bien documentada. De hecho, aparte de lo que vamos a aprender hoy, que es cómo actualizar nuestros plugins y temas desde un espacio autolojado, también se pueden hacer integraciones con GitHub, Bitbucket y GitLab. Para poder hacerlo funcionar en un servidor propio, primero tenemos que bajar la última versión de la herramienta, que a día de hoy es la 4.9. Vamos a hacer clic aquí donde dice source code o código fuente en formato zip y ya tenemos la biblioteca. Dentro de esa biblioteca hay un directorio que se llama ejemplos o examples en inglés. Y dentro de ese directorio hay dos plantillas en formato JSON, una para plugins y otra para temas. Cada una tiene una serie de metadatos que hay que ir completando para hacerlo funcionar y conectar con nuestros plugins. Ese archivo o esa plantilla hay que renombrarla con el nombre o el slot del plugin. No es necesario, pero es recomendado. Y luego hay que subirla a la ubicación que tiene que ser públicamente accesible por el plugin desde la instalación del cliente para que eventualmente funcionen las actualizaciones. Y finalmente hay que añadir la biblioteca en el plugin y conectar con el archivo principal del plugin a esa biblioteca. Este pedacito de código que acabo de copiar hay que configurarlo para que funcione. Ya vamos a ver cómo funciona esto o cómo se conecta. Primero voy a abrir el archivo zip. Voy a minimizar esto. Voy a abrir ahora el directorio personalizado donde tengo el proyecto del plugin. Voy a abrir el plugin y voy a arrastrar el directorio que acabo de descargar acá. Es decir, del archivo comprimido voy a extraer el directorio acá y voy a renombrarlo para quitar la versión. Yon 4.9 voy a quitar. Acá dentro es donde están las plantillas que les acabo de comentar. Estas plantillas yo ya las completé así que no las voy a revisar por ahora. Ahorita le echamos un vistazo a cómo lo hice yo. Y dentro de este archivo voy a añadir la conexión a la biblioteca. El llamado a la biblioteca. Ok. Después de este pedacito de código voy a pegar el código que copié de la web de la documentación. Y aquí vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Hay que editar tres líneas. La primera es la ruta al archivo principal de la biblioteca que es pluginupdatechecker.php. Y la ruta aquí de hecho nos dice literalmente ruta a pluginupdatechecker. Vamos a quitar esta parte que dice ruta a en inglés para que nos quede solamente pluginupdatechecker el directorio y pluginupdatechecker.php el archivo. De hecho si vemos acá tenemos el directorio y tenemos el archivo. Ya conectamos con esto. La segunda parte que hay que editar es la url del archivo json que va a estar en nuestro servidor. En este caso voy a borrar todo esto hasta acá. Y voy a escribir la url del servidor local que voy a usar como prueba. Y ahora copio este pedazo que a la vez es el slug del plugin y lo pego acá y guardo. Ahora vamos a iniciar un momento para que veamos donde está ese archivo. Ese archivo está aquí en jordansuarez.local. Realmente esto es un otro servidor local igual que el del cliente. Los estoy ejecutando aquí mismo en esta máquina. Pero funciona igual como si estuviera en internet. Supongamos que esta es mi web jordansuarez.es. Dentro del directorio RAID creo plugins. Y dentro del plugin tengo el archivo a actualizar y el archivo json que es el que acabo de hacer el llamado en el plugin. En el archivo principal del plugin que es este. Esta es la ruta que llama ese archivo en particular. Ahora voy a guardar esto un momento. Este archivo yo lo había editado hace un momento poniéndole como versión 1.1. Ahora voy a ponerle 1.0 y voy a guardar. Voy a minimizar acá y voy a abrir la web del cliente. Vámonos a plugins instalados. Voy a desactivar este y eliminarlo. Este plugin es el que no tiene la biblioteca. El primero que utilizamos como ejemplo para entender por qué vale la pena incluir una biblioteca. Ok, añadir nuevo, subir, seleccionar archivo. Ah, ojo, se me olvidó. Voy a borrar estos dos archivos y voy a crear este archivo. Un archivo comprimido a partir del directorio modificado. El que ya incluye la biblioteca. Entonces vamos a ponerle acá guión 1.0. Aceptar. Añado el archivo, hago clic en instalar ahora. Activo el plugin. Y ya inmediatamente me hace la conexión con el servidor local. Si hacemos clic aquí en revisar los detalles, me va a decir, o me va a mostrar la información que está en el archivo JSON. Vamos a ver. Voy a abrir acá, a alinear a la derecha y esto acá a la izquierda. Pero, por cierto, voy a meterme un momento acá, en el directorio, lo que sería nuestra web como desarrolladores. Y voy a abrir el archivo JSON. Ahora voy a minimizar esto. Y aquí puedo ver la información que me está mostrando la web del cliente. Por ejemplo, el nombre del plugin, hola tío Simón, está acá. La versión 1.1, el autor, la web del autor. Si posiciono el puntero en la esquina inferior izquierda, me muestra la web. La descripción. Este plugin muestra citas de letras, de canciones, del cantoctor venezolano Simón Díaz en el escritorio. Vamos a ver si es verdad. Mirá lo que está. Pero también me muestra el registro de cambios. Vamos a ver. Aquí dice, change lock. Añadida. Vamos a decir que me muestra toda la línea aquí mismo. Añadida una nueva letra, mi creencia y añadido el nombre Simón Díaz al final de cada frase. Mirálo, acá está. Entonces es interesante porque se puede controlar toda la información que se muestra desde la vista previa de la actualización. O los detalles de la actualización. Ahora, si hacemos clic en instalar ahora, se instalaría esa versión que acabo de mostrar. Pero quiero que veamos o lo veamos desde acá, desde esta sección. Porque si lo actualizamos de aquí, va a actualizar, pero no nos va a mostrar los detalles. Vamos a hacerlo aquí desde actualización. Por cierto, este icono que se ve aquí es un icono genérico que tiene la biblioteca, pero usted lo puede personalizar con el icono que usted diseña, ¿no? Vamos a hacer clic aquí, actualizar Plugins. Y aquí nos va a actualizar. Pero si vemos los detalles, mira la URL desde donde está actualizando. Actualiza de Jordan Suárez, punto local, Plugins, hola tío Simón, 1.1.6. Ahora, si nos vamos a Plugins, ya nos muestra la versión 1.1 y nos está mostrando el cambio que es el nombre de Simón Díaz. Si vamos al archivo JSON nuevamente y le ponemos 1.2 y cambiamos aquí el archivo 1.2 y guardo, al hacer clic aquí en comprobar actualizaciones, inmediatamente me va a decir que hay una versión más nueva. 1.2, claro, como realmente el archivo no existe, si hago clic en actualizar ahora, debería dar un error. Y el error es archivo no encontrado. Llegados a este punto, el siguiente paso sería tratar de automatizar al máximo la carga de los metadatos en el archivo JSON. Porque hacerlo a mano, especialmente cuando es un plugin o un tema que recibe muchas actualizaciones, puede resultar tedioso. Entonces yo recomiendo usar este plugin que, entre las posibilidades que tiene, es que se puede conectar con esta biblioteca. De hecho, lo recomienda para plugins gratuitos. Y, además, añade un tipo de contenido personalizado a nuestra instalación de WordPress. Yo tengo el plugin instalado ya en jordansoares.local, aquí vamos un momento con plugins, aquí está. Pero voy a la opción plugins, que es lo mismo que hacer clic aquí, plugins manager, y voy a añadir un nuevo plugin. Es decir, esto es como crear un nuevo repositorio. Entonces vamos a escribir aquí primero el nombre del plugin, que es Hola Tío Simón. Él es Luke, que es Hola Tío Simón. El nombre del plugin, el nombre del autor, la descripción, que en la descripción le puse fragmentos de las canciones de Simón Día. Le voy a decir que el plugin es gratis. Y voy a añadir la URL del plugin. También voy a decir que está activo y lo añado. Ya con esto tendríamos preparado el repositorio. Solo nos faltaría añadir los archivos ZIPs para distribuir las versiones actualizadas. Vamos a hacer clic aquí en gestionar ZIPs. Ahora añadir nuevo. Seleccionamos el archivo. Yo ya preparé la versión 1.2 del plugin para este propósito, esta prueba. Aquí seleccionamos la versión mínima necesaria y la última versión con la que se probó el plugin. Dejamos esta opción activada y hacemos clic en subir. Y ya con esto tendríamos la última versión, la 1.2, preparada. Sin embargo, en la instalación del cliente, el plugin actual debería tener esta URL para que logre conectar con este repositorio y descargar la última versión del plugin. Ahora vamos a abrir la web del cliente y busquemos el archivo principal del plugin Hola Tío Simón. Vamos a abrirlo y aquí tenemos resaltada la URL del archivo JSON que usamos en la primera parte de la explicación. Pero ahora vamos a usar la URL que nos da o nos provee Simba. Lo que sí vamos a quitarle es esta S del protocolo HTTPS porque los certificados que tenemos instalados en estos servidores locales son autofirmados. Y por defecto devuelve un error. Entonces para propósitos de prueba vamos a pasar por HTTP. Guardemos acá y cerremos el editor de código para que no impida que el sitio del cliente actualice. Vámonos a la opción de actualizaciones que se encuentra aquí en el escritorio y vamos a decirle que nos compruebe las actualizaciones. A ver. Ah, es que no hemos activado el plugin. Vamos a activarlo. Ok. Vámonos acá. Actualizaciones. Vamos a verificar. Efectivamente nos está agarrando la descripción de Simba. No es la descripción del archivo JSON que editamos manualmente al principio. Entonces bueno. Vamos a seleccionar el plugin. Vamos a decirle actualizar plugin. Y aquí nos actualizó. De hecho si vemos los detalles. A ver que ahora la URL es un poquito más compleja. De hecho pasa hasta unos datos de seguridad tipo NONS. Vamos a hacer clic aquí en plugins. Y listo. Ya dice que la versión 1.2 está instalada. En resumen. También usamos un plugin personalizado. La biblioteca Plugin Update Checker que descargamos desde GitHub. El plugin Simba Plugin Update Manager que conseguimos gratis en el directorio de plugins de WordPress. Y nuestro alojamiento web para publicar las actualizaciones. Estos serían los dos beneficios más importantes que obtienes al proveer actualizaciones en tus plugins y temas. El primero, darle la opción a tus clientes de actualizar con un clic desde su escritorio. Y el segundo, ahorrar horas y horas al mes actualizando tus plugins y temas. Para finalizar con la ponencia, quiero dar las gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar a los Wordpresseros de Latinoamérica en este evento histórico. A los organizadores por apoyar estas iniciativas que benefician a todo el ecosistema de WordPress. Y a los espectadores que decidieron dedicar unos minutos para ver esta ponencia. Gracias. Quedo atento a las preguntas y espero poder despejar sus dudas. Jordan, una pasada de ponencia. Te tengo que decir, no sé si lo has podido ver, entiendo que estabas ahí atento a lo tuyo, pero tenías el chat parado. O sea, en todo el día no he visto tal parón en el chat y es porque la gente estaba con los ojos como platos viendo tu ponencia. Te doy la enhorabuena. Qué bueno, qué bueno. Hola y les sirvo a todos. Vamos a aprovechar para ver si hay algunas preguntas que tenemos por aquí. Un segundito que las recopile porque hay un lío aquí en el chat. Madre mía. De golpe y porrazo se ha puesto a hablar toda la gente. Gracias, Jordan. Gracias, Jordan. Impresionante. Bueno, vamos con la primera pregunta. En este caso sería de Miguel Ángel. Miguel nos dice, una duda, ¿tú actualizas todos los plugins de tus clientes al mismo tiempo? No. De hecho, suelo hacer todas las pruebas en local, especialmente de plugins tan delicados para ese tema de la actualización como WooCommerce, por ejemplo. Y eventualmente, luego de hacer todas las pruebas, no solo de actualización, sino de que todos los procesos de la web funcionen correctamente, entonces ahí sí hago las actualizaciones en producción. Pero normalmente no suelo actualizar plugins directamente, salvo plugins muy, muy, digamos, reconocidos de animidad de código, como por ejemplo Contact Form 7, ¿no? Que casi nunca se rompe, ¿no? Al menos en mi experiencia. Pero de resto, no lo hago. Bueno, hay que tener siempre cuidado. Más vale una copia de seguridad. Tenemos ahora también preguntas de ese tipo, pero vamos primero con la de Diego Pérez. Nos pregunta, ¿recomiendas algún ID o editor de código bueno? Bueno, realmente yo uso Visual Studio Code. Hay muchos que son geniales, pero sí, recomendaría alguno, sería ese. Me parece que es el que está más al día en todo este tema, ¿no? De herramientas y actualizaciones. Además, por la ingente cantidad de extensiones que tiene. Yo, por ejemplo, utilizo varias para PHP, CSS, minificación de código. Tiene una genial que se llama Live Share, que permite conectarse con otra persona en cualquier parte del mundo y compartir la escritura del código en tiempo real. Yo tengo un amigo ahorita en Panamá. De hecho, probablemente después de esta charla nos conectemos un rato y estamos trabajando en un plugin de un cliente y desde aquí de Venezuela yo me conecto con él y trabajamos en el mismo archivo al mismo tiempo mientras estamos en videollamada. Entonces, es muy, muy, muy útil. Esa sería mi recomendación. Bueno, Jordan, sí te pedimos que estés un ratito en la sala de networking porque tienes a mucha gente esperándote allí para preguntarte, ¿de acuerdo? Gente que no ha podido ver tu charla porque estaba viendo la otra y, bueno, lo que sucede. Cosas de tener dos charlas a la vez interesantes. Bueno, vamos con otra pregunta. Juan Ricardo nos dice, si hacemos una actualización automática, antes de que se ejecute no deberíamos hacer una copia por si falla algo, por posibles incompatibilidades, entiendo que quería poner. Bueno, esa es la recomendación y las buenas prácticas siempre uno debe hacerlas, ¿no? En ese caso, sí, por supuesto que lo mejor es hacer una copia de seguridad del sitio siempre cuando te voy a hacer actualización de plugins importantes como, por ejemplo, podría ser de nuevo el ejemplo de WooCommerce y luego actualizar, ¿sí? No cuesta nada hacer una copia de seguridad, aunque sea para tocar un código. No está de más, ¿no? Vamos con otra pregunta que tenemos tiempo, Jordan. Juan, en este caso, Miguel Fuentes nos pregunta, ¿se puede aplicar este método de actualizaciones a las versiones con licencia? Seguro. Y es muy buena esa pregunta porque esto está más pensado para plugins privados que usted no necesite ponerle una licencia o para plugins gratuitos que usted quiera distribuir fuera del directorio de plugins de WordPress. Porque WordPress provee, digamos, la plataforma para usted compartir sus plugins gratuitos. Y lo que ocurre a veces es que nuestros plugins son muy particulares y a veces no cumplen con las directrices del directorio de plugins. Entonces, es allí donde este método le puede servir. Pero si su plugin está dentro de todas esas, digamos, las reglas de las directrices, lo puede hacer así. Pero en el caso de los plugins con licencia, la misma gente del plugin ese que recomendé en la charla de Simba, tiene una extensión que se llama WooCommerce Connector. Entonces, bien interesante. Ojo, esa extensión es paga, ¿no? No recuerdo muy bien cuánto cuesta, pero son como 60 euros al año o algo así. Entonces, esa extensión permite conectar todo lo que es el proceso de venta del plugin con WooCommerce. Se pueden gestionar las licencias, las actualizaciones. De hecho, se puede añadir un módulo de suscripciones. Entonces, funciona muy bien. Bien, también hay otro método, ¿no? Que, bueno, la gente que utiliza digital... Download. Download. Yo no lo utilizo, pero sé que es muy bueno. Ellos tienen también una extensión que se llama Software Licensing, ¿no? Como licenciamiento de software. Y es muy buena también. Lo que pasa es que esa es un poco más costosa, ¿no? Solo en un sitio cuesta 200 dólares al año. Entonces, bueno, dependiendo. No he conseguido una solución gratuita, pero si usted tiene un poquito de habilidad con código, pudiera añadir una extensión que conecte con este plugin, esta librería gratuita y entonces gestionar el tema de las licencias. Qué interesante. Qué interesante. La verdad es que sí. Otra pregunta. Miguel Colmenares nos dice, ¿es necesario que el repositorio del plugin o tema esté alojado en un servidor con SSL? No, no es necesario. Claro, es recomendado. Y a día de hoy, pues, una web que no tenga SSL estaría un poquito desfasada, ¿no? De nuestra realidad. Pero no, no es necesario. De hecho, ni siquiera es necesario que esté en WordPress. Puede ser simplemente un espacio en internet, en cualquier hosting compartido, dedicado. O sea, puede ser en Azure, en AWS. O sea, realmente no hay límites. Con que sea accesible públicamente es suficiente. Otra pregunta, que tenemos tiempo, de Dani Deu. ¿Aconseja siempre quitar las actualizaciones automáticas, Jordan? Sí. Sí, y es una pena que, bueno, no sé, lo que pasa es que a lo mejor me van a dar porrazos por esto que voy a decir. Pero no me parece buena idea que WordPress incorpore las actualizaciones automáticas de forma nativa, por defecto. Y creo que en la versión 5.5 de WordPress va a ocurrir eso. Entonces, es delicado. Yo le recomiendo a todo el mundo que si activa esas actualizaciones automáticas, cuando ya venga de fábrica con WordPress, lo haga con plugins de reconocida reputación, ¿no? Repito, o sea, yo lo haría, por ejemplo, con Contact Form 7 y con un par más, que nunca me han dado problemas. Pero, de resto, la voy a desactivar en todos los plugins importantes porque eso es muy delicado. Especialmente con plugins de comercio electrónico, por ejemplo. Entonces, hay que echarle un ojo a ese tema. Perfecto, Jordan. La verdad que nos hemos quedado con mogollón de preguntas sin contestar. Jordan, querido oyente, el que estás ahí detrás de la cámara, estará en la sala de networking. Te animo a que pases por allí y seguir hablando con Jordan. Jordan, muchísimas gracias. Vaya masterclass. Gracias. Seguro, gracias a ustedes. Cuidaros mucho. Saludo a Venezuela. Música Cuidaros mucho. Gracias por ver el video.